Muy buena gente, bueno voy a hacer, ya tengo las muestras de patatas, las cuatro Que tengo esta Que entregar acá en terminal Y esta es en encrucijada Justamente voy para allá No, me encrucijaba Ah, sí, la otra Zona central, como patatas calientes Ah no, encrucijada también Bien, bien, joya No dije nada Nada, y todo lo demás que tengo Que entregar en zona central Así que voy a buscar el camión Va el otro camión que está preparado para llevar Yo ahora voy a parar ahí y con el otro camión que está acá cargado Me junto Me junto y me voy para acá Acá tengo el combustible, así que Ya marco el camino Y levanto todo lo que está ahí Así que, let's go Ahí esto es todo bir него No, no, no No se veo No, no No, no No, no No, no No, no No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ojo, ya llegó ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé si voy a ir con el Nemesis o el otro, pasa que el Nemesis no tiene mucha fuerza Pero bueno, ¿qué era esto? Ah, la carrera Ok, el Nemesis Tengo que salir por acá Ok Aunque podría... Claro, puedo doblar acá Le sé combustible, ¿cómo está? Tiene... Está lleno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene que irme No sé si me va a dar para salir, creería que sí ¿Perdón? ¿Tengo que ir para allá? Ah, sí Me reman de mal, me parece Bueno, vamos para adentro Acá se manda el agua, cierto Acá se manda el agua, cierto ¡Ah, sí Es fin, sé, I voy a completar su cerebro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, a ver qué voy a hacer. Si me voy con el Pystar o con el Nemesis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me parece que voy a irme con el Nemesis. Ah, ya tengo que levantar un remolque. Y dos... Y el Nemesis es más chico para llevar carga. Chango. No tener que ir con el Pystar. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Así son las cosas. Posiblemente después la tenga que volver a llevar así. Así. Mira qué lejado. ¿Listo? ¿Listo? Una bestialidad el Nemesis, ¿eh? Es grande. Bueno, está bien que está alto, pero es grande el guayo. Bueno, a darle caña. Bien. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Mamadera! ¡Oh! 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 y no tenés linga, fui. Sous-titrage ST' 501 ... ... Hombres trabajando, jaja. ¿A dónde? No vi ninguno. Ni uno. ... 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